hola que tal a todos el día de hoy vamos a instalar java 21 sobre mac os utilizando sdkman y ejecutando un programa con eclipse teia existen diversas formas para instalar java dentro de mac os pero en esta ocasión yo voy a utilizar la que a mí me parece la más conveniente que en este caso es la instalación de sdkman sdkman como también lo demostré en el vídeo de linux es una herramienta para gestión de herramientas valga la redundancia para la java virtual machine vemos que la instalación es relativamente simple basta con ejecutar un script y actualizar las variables de entorno para que el comando sdk esté disponible en nuestro sistema entre otras cosas y lo que a mí me parece bien interesante es que ofrece distintas versiones de java de parte de distintos proveedores incluyendo oracle eclipse microsoft y acá por ejemplo yo voy a instalar java 21 de eclipse específicamente eclipse temorín basta con ejecutar sdk install java y el identificador de la versión que queremos instalar para que ésta se vuelva la versión java por defecto en el sistema si necesitan tener más de una versión de java sdkman también lo permite en sus usos avanzados pero en esta ocasión decidí simplificarlo para java 21 y una vez que java 21 está lista también pueden instalar herramientas dentro del ecosistema de la jvm específicamente maven para la gestión del ciclo de vida de mis proyectos entonces en cuestión de cuatro comandos nosotros dentro de un sistema macos sonoma podemos tener java maven sdkman y todo esto para gestionar nuestro sistema de desarrollo para la java virtual machine vemos entonces que java está correctamente instalado y también maven se encuentra correctamente instalado ahora bien lo que nos falta es un ida y esa es la parte central de este vídeo en esta ocasión nosotros vamos a revisar eclipse teia teia como lo indica en el website que estoy mostrando en pantalla es una plataforma para creación de ides de escritorio e ides también en la nube que de hecho está fuertemente patrocinado por red hat y como ya notan en los screenshots se basa en vscode yo lo resumiría en pocas palabras como una plataforma para crear ides basados en vscode sin el control de microsoft digamos así esto puede ser bueno o malo dependiendo a quien le pregunten yo creo que es algo bueno tener alternativas la instalación es relativamente simple basta con descargar el dmg que es un paquete de instalación típico de macos y posteriormente arrastramos la aplicación hacia el folder de aplicaciones entonces no es muy diferente de otras instalaciones que se hacen en macos el primer inconveniente que yo encontré al utilizar teia que no es algo que utilice frecuentemente es que necesita roseta en otras palabras 33 instrucciones x86 y como en este caso estoy utilizando macos sobre arm me solicitó roseta lo cual va a ser un poco lento por lo menos las primeras ejecuciones acá yo estoy utilizando en tiempo real la grabación entonces van a notar que te iré la primera vez que se ejecuta tarda alrededor de 45 segundos en arrancar lo cual puede ser bastante tiempo yo lo he probado también en linux y en windows y como no existe esta primera fase de traducción y análisis del ejecutable de ella se ejecuta más rápido ahora bien mientras esto inicia podemos entonces preguntarnos por qué utilizar teia y no vies code y la respuesta es que número uno no está bajo el control de microsoft número dos si ustedes hicieran su propio id de hecho el arduino id también está basado en el código de vies code el proyecto open source y digámoslo así es fácil de configurar un entorno de desarrollo ya utilizando te ir lo cual vamos a ver en este momento te y acaba de cargar y como ven podría pasar fácilmente por una instalación cualquiera de visual studio code a excepción del toolbar que se encuentra arriba y que me hace bastante hincapié en que lo que busca hacer es un ecosistema de hecho tiene su propio marketplace y eclipse se maneja un marketplace que es compatible tanto con teia así como con codium que es otra versión de software libre que tiene vies code directamente si nosotros buscamos la extensión de java vamos a darnos cuenta que no está disponible y eso es por una razón teia id ya tiene soporte a aplicaciones ya va por defecto entonces sin instalar ningún otro complemento yo podría fácilmente arrancar un proyecto aquí vemos que yo puedo lanzar una terminal solo voy a verificar que la instalación de java y maven se encuentran correctamente y vemos que pues vamos a tener ya va 21 así que todo está listo para empezar a trabajar noten que abrir el panel de proyectos e inmediatamente se me ofrece crear un proyecto en java y los starters ya están precargados dentro de teia entonces yo podría sin instalar ningún otro complemento buscarlo a mano porque realmente si se se tiene que instalar nosotros vemos eso ahora yo ya puedo lanzar aplicaciones en directa creación de aplicaciones directamente desde el ida esto es otro inconveniente que encontré yo puedo instalar el complemento pero no hay una retroalimentación visual que me diga que el complemento ya está listo no supongo que con redes de internet ultra rápidas esto no es problema pero como ven acá traté de capturar toda la experiencia tal y como me sucedió a la a mí yo no tuve una retroalimentación visual de que el complemento ya estaba listo que es lo que me queda el clásico reiniciar y esperar que todo haya funcionado correctamente entonces cerramos teia ir y vamos a notar que en esta segunda ejecución una vez que roseta ya está instalado correctamente te iba a tardar un poco menos en carga entonces vemos que ahora si arrancó rápido están cargando todos los complementos y nosotros deberíamos de tener ya listo el entorno de desarrollo java para la extensión que yo seleccione que es cuartos porque lo que deseo demostrar es el desarrollo de un microservicio el complemento de cuartos yo lo consideraría un complemento de primer nivel de nuevo porque teia es un proyecto patrocinado por redcat entonces de hecho los redcat code ready spaces están basados en teia y si creamos ahora si el proyecto en java utilizando el starter de cuartos vamos a ver que se nos presenta un asistente el asistente la verdad es bastante intuitivo lo primero que se me van a solicitar son las coordenadas del proyecto en maven que es paquete versión y nombre del la aplicación acá coloco los clásicos que siempre colocamos en los vídeos como veros como paquete el nombre pues estuve pensando algunos segundos como nombrarlo y decidí nombrarlo como teia getting started muy creativo está bien la versión snapchat y a partir de acá yo solicité la inclusión del starter code similar al starter de cuartos que se encuentra en el website yo puedo seleccionar directamente acá cuáles van a ser las extensiones de cuartos que quiero agregar a mi proyecto pero algo que yo si note es que necesitan saber que extensión colocar porque no es tan intuitivo como el website acá por ejemplo yo necesitaba agregar soporte hacia rest y aquí están todas las opciones entonces yo tengo que saber lo que estoy haciendo al momento de crear un proyecto con cuartos no me complique y le agregué rest y classic y una vez ejecutado el asistente yo decido en donde guardar el proyecto en este sentido el asistente de sprint boot es bastante similar yo ejecuto el asistente le colocó las coordenadas y voy a ir colocando extensiones acá por ejemplo yo no sabía dónde guardar el proyecto al final me decido en guardarlo en entonces dentro de cómo creó un folder denominado proyectos y acá entonces utilizando el complemento voy a generar el microservicio basado en cuartos entonces para los que no están muy familiarizados con cuartos cuartos es un toolkit de desarrollo de red cat para la creación de microservicios con ya se ha hecho bastante popular por su relativa velocidad al momento de arrancar los microservicios soporte al grado al bien y bajo consumo de memoria vemos que en la primera ejecución de ella vía maven descarga todas las dependencias y de nuevo sin instalar cualquier otro complemento yo ya tengo coloreado y completado de código se me sugiere también instalar la analítica pero en general tengo un ida ya va listo desde el día cero y no es muy difícil de agregar complementos específicos para las aplicaciones como en este caso el complemento de cuartos la interacción con el proyecto sinceramente es bastante similar a lo que vemos en vscode observamos los paneles específicos para la gestión de proyecto java el red me así como las fases de ejecución de maven acá por ejemplo yo voy a ejecutar package lo cual haría por ejemplo en la línea de comandos pero directamente desde el ida puede invocar cualquier goal de maven acá notamos que casi todas las dependencias ya estaban descargadas y estoy compilando el proyecto de cuartos por primera vez que en este caso es el microservicio de hello world que se genera por defecto una vez que agregue restis y dentro de mi aplicación entonces esto llevaría un poquito de tiempo vemos que todo compila correctamente y así como puede invocar los comandos de los goles de vía maven también puedo ejecutar comandos específicos en la terminal como mvn cuartos help para ver todos los targets o los goals específicos de maven y cuartos y quiero ejecutar específicamente cuartos ron que compila y ejecuta directamente mi aplicación entonces cuartos comparado a otras alternativas arranca bastante más rápido de hecho tal vez el único que compite con cuartos asesoraco el gélido pero vemos que dentro del localhost 8080 ya se encuentra disponible el servicio y si voy a barra hello voy a ver el servicio predeterminado de restis el cual yo puedo ajustar entonces dentro del código fuente que fue generado por el arquetipo o el asistente de vía teia yo puedo cambiar el texto en lugar de hello restis le vamos a colocar hola desde eclipse teia acá van a notar en el vídeo que yo intenté recargar la primera vez porque utilice el gol cuartos rom que es ejecutar el código actual bueno en realidad lo que quería hacer es cuartos def que ejecuta el developer loop la diferencia es que en el developer loop cada cambio que yo haga en el código inmediatamente se va a actualizar sin necesidad de recompilar la aplicación entonces aquí recargamos aún estaba disponible porque tenía que responder si quiero no enviar la telemetría de cuartos pero respondí que sí para colaborar con el proyecto y una vez que se ha lanzado el microservicio yo puedo consultar directamente en 8080 barra hello para ver mi salud entonces dice hola desde eclipse teia y como estoy utilizando modo def hola desde eclipse teia y java 21 recargamos y vemos reflejado el cambio entonces con esto nosotros tenemos un entorno de desarrollo bastante completo utilizando un proyecto basado en la comunidad open source creada por vscode pero sin el control de microsoft y como les mencioné a la mitad del vídeo existe un marketplace o registro independiente de extensiones que es compatible con cualquier editor que sea compatible con el api de vscode como codium o en este caso eclipse teia sinceramente tiene menos plugins en esto hay que ser bastante claro pero los plugins a nivel empresarial que me interesan a mí y podrían interesarle a muchos desarrolladores de java tal es el caso de spring de java docker o kubernetes si se encuentran disponibles dentro de este marketplace entonces como notaron es un poco más fácil de instalar que vscode java ciudadano de primer nivel en eclipse teia entonces puede ser una opción interesante para todos sus desarrollos y es una forma fácil de instalar un entorno de desarrollo java en macOS sonoma espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima jvm